Karim se cambió a mi equipo al final ¡Ah, Karim! ¿Qué pasó, Karim? Mamá se enojó y lo aventó ¡No! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡El juego! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡A Dubme! Chicos, el día de hoy jugaremos a Dubme, un nuevo juego de Roblox Y esta vez es algo diferente Esta vez jugaremos Karim, papá y mamá Todos juntos en Roblox, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¿Qué? ¡Se llevan a Karim! Oigan, ya nos quieren llevar a Karim Karim se sube ya a mamá Y vámonos para afuera ya Vámonos a la aventura, ¿ok? Sí Bueno, a ver, Karim ya se subió arriba de mí Vámonos para acá porque nos quieren robar a Karim, chicos Hay muchos papás que lo quieren adoptar Pero pues Karim es de nosotros, ¿verdad, Karim? Parece que vamos al parque ¿Al parque? ¡Sí! ¿Quieres ir al parque, Karim? ¡Sí! Bueno, entonces vamos al parque Por cierto, chicos Este monito que ven aquí, donde está arriba Karim Es el mío Es el de papá Es nuevo, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Mamá, tienes una amiga ahí arriba! ¿Eh? ¿Por qué? Es tu hija Después vamos al parque Karim quiere ir al parque Vamos a sacarlo un ratito A ver, ¿qué hacemos en el parque? ¿Qué hay en el parque? Es la primera vez que yo juego esto Hay una amiga con mamá Es su hija Mamá tiene otra niña ahí encima Pero yo no la seleccioné ¿Por qué? ¡Sola se le subió! Es que te traía mamá Ah, oye, Karim Pues tienes una nueva hermanita Mira, ahí está arriba de mamá ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo quieres que se llame tu hermanita? ¡Ya se fue, chicos! ¡Ya se fue! ¡Corran, corran! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡La crisis, Karim! ¿Iba a ir al fútbol? ¡Ah, el fútbol! ¿Dónde está el parque? ¡Ah, allá en los columpios! ¿O dónde? ¿O quieren jugar fútbol? Pues si quieren primero a los columpios Y luego allá a fútbol Primero a los columpios Ok, ok, vamos a los columpios Aunque veo que hay mucha gente en los columpios ¡Hola, un carro! ¡Hay carros y toda la cosa! ¡Órale! ¡Ah, qué! Se me salió que... ¡Ah, ya! Karim ya se bajó Ok, ¿nos podemos subir los papás también? ¿O solo es para niños? Sí, ¿verdad que sí, Karim? Sí Karim quiere que lo acompañe a un lugar Es la primera vez que yo visito este juego Está muy largo Ok, ¿nos subimos por aquí? ¡Ah, ok! ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡Cuidado, Karim! ¡Ah, voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo! ¡Tomogán! ¡Oh, salí volando, ¿viste? Sí ¡Miren, chicos, cómo quedé! ¡Ya moriste! ¿Y mamá dónde está? ¿Por qué no viene? ¡Ay, estoy tirada! ¡Me caí! ¿Dónde está mamá? ¡Vamos a buscarla, Karim! ¡Ahí está! ¡Karim, espérame! ¡Karim ya salió volando! ¡Ahí va mamá! ¡Y ahí voy yo! ¡A ver si caemos por dónde está Karim! ¡Nos viste, Karim! ¡Mira, Karim! ¡Está ahí! ¡Chicos, miren cómo he caído! ¡He quedado de cabeza! ¿Verdad, Karim? Sí ¿Qué pasó? Ok, vamos a los columpios ¡Hala, Karim! ¿Cómo te...? ¡Hala, chicos! ¡Miren cómo hace Karim! ¿Y eso cómo se hace acá en el celular? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Karim ya se enredó todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bringa, Karim! ¡Bringa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hala, el mío! ¡Hola! ¡Miren! ¡Yo no puedo hacer nada! ¡Yo ahí estoy todo aburrido! ¡Papá! ¡Yo no sé hacer eso! ¡Ah! ¡Con este! ¡Oh! ¡Ya pude! ¡Pero mamá no me deja jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ya pude, chicos! ¡Aquí está Karim arriba de mí! Es que no se me mueve la mona, ahí está ¡Vamos a hacer esto extremo, Karim! ¿Ok? ¡Ok! ¡Miren! ¡Vamos súper arriba! Vamos a hacer una vuelta, ¿ok, Karim? ¡Ok! ¡Ahí vamos, chicos! ¡Miren! ¡Ahí se no me deja! ¡Qué velocidad! ¿Te da miedo, Karim? ¡No! ¡Wow! ¡Ya vamos muy altos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uno! ¿Saltamos? ¡Sí! ¡Una! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay, Karim! ¡Se me cayó! ¡Se me ha caído, Karim! Oigan, ¿vamos a jugar fútbol o qué? ¡Sí! ¡Vamos a jugar fútbol! A ver, vamos a jugar fútbol, pero ¿dónde es eso? ¡Ví algo! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Karim! ¡Vamos a la cancha! ¿Dónde es la cancha, Karim? ¡Ay! ¡Creo que ya está ocupada en la cancha! ¡Ah! ¡No me ahorita los quitamos! ¡Ay! ¡Sí! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Vente, Karim, a la cancha! ¡Acá estoy con mamá! ¡Mamá! ¡Me quedo bien lejos! ¡Vamos a hacer equipos! ¡Mami! ¡Es más! ¡Ven! ¡Mamá y Karim contra papá! ¿Te parece? ¡Sí! ¡Ustedes es aquella portería y yo esta! ¡Hijo la bebé! ¡Ok! ¡La bebé se está siguiendo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Y qué? ¡Vamos, Karim! ¡Alguien me la quitó la pelota! ¡Oh, no! ¡Karim me va a meter gol! ¡Métele gol a papá, Karim! ¡Métele gol! ¡Métele gol! ¡Ay! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡La llevo, la llevo! ¡La llevo, chicos! ¡No, no! ¡Voy a meterles gol! ¡Karim! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Al otro lado, Karim! ¡Uy, no pude! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Con cuál pateo? ¿O no se patea? Nada más se empuja. ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Eh, tú la pateaste! ¡No, no, 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 no! ¡Chicos, no van a meter gol! ¡Ah, Karim la salvó! ¡No! ¡Uy! ¡Por poco me meten gol! ¡Oye, Karim, tú eres para el otro lado! ¡Karim, tú eres el equipo de mamá! ¡No! ¡No es justo! ¡No! ¡Karim me está ayudando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, esa pelota está loca. ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Karim se cambió a mi equipo al final! ¡Ay, Karim! ¡Qué pasó, Karim! ¡Mamá se enojó y lo aventó! ¡No! ¡No quedé bien lejos! ¡Oye, Karim! ¿Por qué saliste volando? ¡No lo sé! ¡Qué raro! ¡Verdad! ¡Ganó el equipo de papá fútbol! ¡Vualá! ¡Ahora, ¿para dónde vamos? ¡Eh, vamos a una nieve, Karim! ¡Vamos por las nieves! ¿Qué te parece? ¡Vamos por unas nieves! ¡Yo también le traigo aquí mucho dinero! ¿Tú ya vas para las nieves, Karim? ¡Sí! ¡Ok! ¡Ahí vamos mamá y papá también! ¡Yo ya fui! Bueno, ¿es ahí? ¡Sí! ¡Ok! ¡Espérenos, Karim! ¡Ya vamos a llegar! ¡Compré nieve! ¡Chicos! Yo no compré nieve porque yo estoy a dieta! ¡Necesita mantener los músculos! ¡Pero los músculos, verdad! ¡Miren cómo me siento en la silla! ¡Miren, Karim! ¡Para que vean cómo me siento en la silla! ¡Así como yo, nieve! ¡Hola, Karim! ¡Estás adentro de la nieve! ¡Mira mamá también se sienta bien raro! ¡Ah, mira! ¡Ahí hay una salita! ¡Vamos ahí, no! ¡A ver! ¡Oh, qué nice! ¡Ah, mira! ¡Ya tengo nieve! ¿Quién me la dio? ¿Tú me la diste? ¡Sí! ¡Oh, mamá me compró una nieve! ¡Oye, siéntate en este otro, Karim! ¡Chicos! ¡Estamos todos sentados aquí en la salita de la tienda! ¡De nieve! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Hola! ¡Muy padre! ¡Está súper padre, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está muy padre este juego! ¡Se llama Adopt Me! ¡Y es de Roblo! ¡Chicos! ¡Les recordamos que el canal de mamá se llama Cori Kids! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Ahí juega con mamá Karim todos los días también! ¡Suscríbanse a su canal! ¡Mira, mamá está comiendo manzana! ¡Yo voy a comer nieve! ¿Qué haces, Karim? ¡Estamos comiendo! ¡Karim está haciendo sus travesuras! Bueno, entonces ya terminamos ¿A dónde vamos? ¿Vamos al cine? ¡Aquí no hay cine! ¡Acarim! ¡Yo pensé que había cine! ¡Vamos por una pizza! ¡Sí, pizza! ¡Ah, sí! ¿Quién quiere pizza? Oigan, aquí pura comedera A ver Bueno, ¿vamos a la pizza o a dónde vamos? Papá todavía trae nieve ¡Ay, pues quedó como despacio! ¡Karim! ¡Prepárate una pizza! ¡Prepárate una pizza! Yo aquí te espero sentado en la mesa ¡Ah, mira mamá! ¡Ya tiene una! A ver chicos Karim se va a preparar una pizza Ya le puso tomate Ahora le echó ¿Queso? ¿Qué le echaste Karim? ¡Ah, ya le echó ahí el chilito! Todo el show ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? A ver ¿No la tienes que meter a hornear? ¡No! ¡Ah, ya está lista! ¡Ok! ¡Tráetela a la mesa Karim! Para que me dé Chicos, ya estamos todos comiendo pizza En este juego Comemos mucho ¿Verdad Karim? Sí, me la como aquí Mira Muy bien No se acaban de... Ok ¿Ya te la acabaste Karim? ¡No! Nos estamos terminando la pizza Mi pizza ya no tiene nada Ya me comí lo de arriba Ya se acabó todo mamá Dejó la pura base Dejó la... Vamos a dar un paseo Porque ya estamos muy gorditos ¿Qué te parece Karim? Sí Sí, vamos a dar un paseo Yo lo sigo ¿Para dónde? ¡Ah! Chicos, hasta aquí dejaremos El video de Adopt Me en Roblox Fuimos al parque ¿Qué más hicimos Karim? Jugamos fútbol Comimos nieve Comimos nieve y pizza Sí, también comimos nieve y pizza Chicos, si les gustan los videos de Adopt Me en Roblox Y Karim siendo bebé Díganos en los comentarios Y subiremos más videos de mamá, papá y Karim Jugando en Roblox juntos ¿Verdad Karim? Es súper, ¿verdad Karim? Sí ¡Despírate Karim! Adiós, a ver si más Bye 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 Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!